Concursos de talento hay muchos y la Feria de Petatlán no se quiso quedar atrás, por lo que el Ayuntamiento del Municipio, tomando en cuenta que las personas talentosas existen en todos los rincones del mundo, abre su convocatoria para el público de toda la Costa Grande que quiera demostrar sus gracias en el escenario, como nos cuenta Héctor Preamo, Director de Actos de Gobierno y Eventos Especiales de Petatlán. Es un concurso de talentos, no solamente de canto. ¿De qué se trata? Si tienes algún talento como tocar piano, tocar violín, cantar, bailar, cualquier talento que tengas, te invitamos a que participes al show de talentos. El show de talentos se va a llevar a cabo el día 23 y 24 de abril, dentro del marco de la celebración de la Expo Petatlán 2022. ¿Se está buscando talento solamente de Petatlán o de todo el mundo? No, de hecho estamos invitando a toda la región Costa Grande, desde Coyuca de Benítez hasta Coahuayutla, para que nos acompañen y se inscriban. Obviamente sabemos que en Guerrero hay un talento enorme y mucha gente está buscando el espacio para este tipo de concursos para darse a conocer. Entonces, Coyuca de Benítez, ya sabes, todos los municipios de la Costa Grande pueden inscribirse sin ningún problema. ¿Cuáles son los premios? El primer lugar es de 20 mil pesos, el segundo lugar es de 10 mil y el tercer lugar es de 5 mil pesos. Muy bien. ¿Las dinámicas cómo se lleva a cabo? Se hace primero la inscripción, obviamente cuando te inscribes tienes que traer alguna documentación, después el día 23 es la eliminatoria. Este día 23 van a participar todos los que están y de ahí van a salir 5 finalistas. Y el día 24 se hace la jornada de la final. ¿Cuál es la fecha límite para inscribirse? Fíjate que la fecha límite para inscribirse era el día de mañana, pero vamos a extender todavía hasta el día 20 las inscripciones para que puedan, de otros municipios vecinos, venir a inscribirse. Los invitamos a que se inscriban al show de talento. De verdad va a estar súper bien. Los premios están espectaculares. 20 mil, 10 mil y 5 mil, primero y segundo y tercero respectivamente, es para todos los municipios. A todos los municipios como Tecpan de Galeana, como Ciguatanejo, La Unión, Coyuca de Benítez, Satoyac, San Jerónimo, están invitadísimos. Cualquier talento que tú creas con el que puedes concursar, puedes venir a inscribirte. Puedes tocar piano, puedes tocar batería, puedes cantar, puedes hacer marabares. Cualquier talento que tú quieras o que tú tengas, ven e inscríbete con nosotros. Así que si tú cantas, bailas, cuentas chistes, haces marabares, trucos de magia o de plano juegas matatenas como nadie en el mundo, esta es tu oportunidad. Acuda a la Casa de la Cultura de Petrán o comunícate a los teléfonos de la convocatoria. Quien quita seas la persona más talentosa de la Costa Grande y te lleves el jugoso premio. Informo para CN6 Noticias, desempolvando la flauta de la secundaria, Abel Hernández.